En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, Madre de Dios, que nos salva con nosotros, y que nos salva con nosotros, y que nos salva con nosotros, y que nos salva con nosotros. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta última reunión, vamos a examinar nuevamente la relación entre virtudes humanas y teologales, a la luz de todo lo que hemos encontrado, sobre todo, la relación que tiene la prudencia con las virtudes humanas, y la relación que tiene la caridad con las virtudes teologales. Observemos que la palabra fundamental cuando se habla de virtudes humanas es equilibrio, y podemos decir que la virtud encargada de custodiar el equilibrio es la prudencia. Lo propio de la persona prudente es encontrar la medida justa. ¿Qué se necesita? ¿Cuánto se necesita? ¿Por qué se necesita? Esas son preguntas que la persona sabia, la persona prudente pondera en su corazón. Así que, la prudencia tiene un valor completamente central en las virtudes humanas. Pero la prudencia, ¿cómo encuentra ese término medio? Pues, buscando lo que es mejor. Vuelvo al ejemplo que he dado varias veces de la comida. Es evidente que comer demasiado poco termina la salud. Comer en exceso daña la salud. Entonces, ¿qué es lo que hace la prudencia? ¿Cuál es la luz que tiene la prudencia? Es la luz de qué es lo mejor. ¿Qué es lo que debemos buscar para obtener lo mejor? O sea que la luz de la prudencia es el bien mayor. Ahora bien, ¿cómo encontrará la prudencia, el bien mayor, para lo que es el ser humano? Pues, tiene que buscar este ser humano a qué bien busca, a qué bien tiende. Y eso, no se lo dan simplemente las virtudes humanas. Es ahí donde entra la relación con las virtudes teologales. Dicho de otra manera, la prudencia es la luz de las virtudes humanas, pero la prudencia es iluminada por el bien mayor, que sólo se conoce en plenitud con las virtudes teologales. Por eso la prudencia necesita alimentarse de la fe y de la esperanza y del amor. Porque a través de la fe se le revela cuál es el bien mayor del ser humano. A través de la fe se llega a cumplir lo que Cristo, nuestro Señor, pidió en el capítulo 17 de San Juan. Dice, en esa ocasión nuestro Señor, Padre, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. En esto consiste la vida, en que te conozcan a ti y a tu enviado. Y ese conocimiento que da la vida, es el conocimiento que proviene de la fe. Entonces, tú puedes imaginar como una especie de torre o como una especie de monte, y puedes imaginar que tenemos la templanza, la fortaleza, la justicia, y arriba, coronando, gobernando, iluminando todo lo humano, la prudencia. Templanza, fortaleza, justicia, y arriba, la templanza es la prudencia que le da la claridad a todo lo humano. Pero esa cúspide humana, esa prudencia, ¿qué criterio va a tener? El bien mayor. ¿Y de dónde va a encontrar? ¿Cómo va a encontrar el bien mayor la prudencia? Pues tiene la luz de la razón, ciertamente. Pero la luz de la razón no le revela completamente el bien humano. Se necesita esa otra luz que nos ha sido concedida por pura gracia. Esa otra luz es la luz de la fe. ¿Qué es lo que aporta la fe? Nos dice Santo Tomás, la fe es una perfección en el conocer. La fe nos da una perfección, nos da una plenitud. La fe nos abre a quién es Dios, que ha hecho por nosotros, cuánto nos ama, cuál es su plan en nuestro favor. Esa es la fe. Entonces, la prudencia necesita de la fe. La prudencia encontrará en la luz y en la gracia de la fe, encontrará quién es Dios verdaderamente. La fe también le revela algo muy importante. ¿Quién es el hombre? La verdad sobre el ser humano. La prudencia, tal como la enseñaron los filósofos, no llega a alcanzar la plena revelación sobre una realidad que es importantísima en este discurso. La realidad del pecado. Si no llegamos a entender cuál es el peso que nos jala hacia abajo y no llegamos a entender cuál es el amor que nos llama desde lo alto, realmente quedamos muy, muy a oscuras. Y eso es lo que tiene la filosofía por sí misma. La filosofía dejada a sus propias fuerzas, algo ilumina, ciertamente ilumina, pero la filosofía no nos termina de revelar qué es lo que nos tira hacia abajo con tanta fuerza, qué es lo que nos recarga de ese modo tan dramático. Bueno, eso que nos recarga es el pecado. Entonces, la realidad del pecado aparece con borde bien definido y con toda su crudeza a la luz de la predicación de la fe. La fe sí nos muestra que hay una realidad que se llama el pecado y conociendo el pecado ya podemos identificar nuestro enemigo. Fíjate que la prudencia tiene que buscar el bien mayor y tiene que retirarse entonces, tiene que buscar cómo esquivar o derrotar al mal peor. ¿Y de dónde va a conocer la prudencia, el peor de los males, si no tiene noticia clara de lo que es el pecado? Eso es lo que da la predicación, eso es lo que da la fe. Entonces, a través de la predicación y a través del don de la fe, llegamos a conocer verdaderamente quién es el ser humano. Cuando ya conocemos el ser humano ya es otra cosa. Ahí sí es otra cosa. Ahí ya entendemos en qué estamos, por qué somos como somos. Ahí ya entendemos quién es el hombre y ahí descubrimos quién es Dios. Y en ese sublime conocimiento, quién es Dios y quién es el hombre, ya la prudencia encuentra su verdadera realidad. Pero un momento, todavía eso no es el regalo completo. Porque el ser humano está en una condición temporal. Tenemos el pasado, tenemos el presente y tenemos el futuro. Entonces, la fe que nos cuenta, nos cuenta la historia de lo que hemos sido, que es la historia de nuestro pecado. Y nos cuenta la historia de lo que Dios ha hecho, que es la historia de su misericordia y de su gracia. Entonces, podemos decir que la fe nos dirige en cierto sentido al pasado, a la verdad del pasado. Lo que yo he sido y lo que Dios ha hecho. Eso es lo que me cuenta la fe. Pero yo no vivo únicamente en el pasado, ni yo vivo para el pasado, yo vivo para el futuro. Entonces, me atreveré, me atreveré a desear y me atreveré a encaminarme hacia un futuro que se anuncia arduo. Ese es el futuro propio de la santidad. Es el futuro propio de la evangelización, la búsqueda de la gloria de Dios. Yo espero que tú tienes muy presentes los cuatro motores. Entonces, en el momento en el que ya hablamos de fe y esperanza, ya empezamos a hablar de santidad y de búsqueda de la gloria de Dios. Pero la santidad supone una batalla hasta el final de mis días. Y supone una batalla ardua, porque no es solamente batalla contra la carne y la sangre. Es batalla contra el espíritu del mal, finalmente. Esa batalla es ardua, es una batalla sin cuartel, es una batalla permanente. Y es la batalla que va a llenar todo mi futuro. De inmediato puedo sentir desaliento. De inmediato puedo extrañar las caricias de la mediocridad. De inmediato puedo sentir que mejor me quedo en una especie de humanismo intermedio. Pero no, hay una fuerza, hay una luz, hay una gracia que viene de lo alto. Esa es la virtud de la esperanza. La fe me ilumina lo que yo he sido, un pecador, y lo que Dios ha sido, Padre Misericordioso. Ese es el pasado. Pero el futuro, ¿quién me lo abre? El futuro me lo abre la esperanza. La esperanza es la que me dice, más allá, más allá de todo combate, la victoria es posible. ¿Por qué sabemos que la victoria es posible? Porque hay un Dios que está con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa certeza, Dios no me va a faltar. Ese don de la esperanza es maravilloso. Yo relaciono esto, ya que estamos en un grupo mayoritario de religiosos, yo relaciono esto con el tema vocacional. Otra vez me pongo en la situación de aquella jovencita que siente algún atractivo por la vida religiosa. Pero, ¿qué es lo que más les hace falta? No es fe, es esperanza. ¿Por qué? Porque cuando se ponen a pensar en lo que pudiera pasar, y si yo no soy, y si esto no es para mí, y si no voy a ser feliz, y si llega una tentación muy fuerte, y si me toca vivir en una comunidad difícil, son una cantidad de eventualidades. Pero, ¿quién me despeja esas dudas? No es posible despejarlas con las solas razones humanas. No es posible despejarlas con la prudencia, ni con la justicia, ni con la fortaleza, ni con la templanza. Solamente el don de la esperanza. Yo estaré contigo. Levántate, valiente guerrero. Le dice Dios a Gedeón. Levántate, yo estaré contigo. Esa certeza de que Dios no me va a dejar, de que Dios va a estar conmigo, eso es lo que hace que se pueda pronunciar una palabra hacia el futuro. Entonces, mis queridos promotores vocacionales, tengan presente que no se puede hacer promoción vocacional sin el don de la esperanza. No es solamente la fe. Se necesita la esperanza. En la segunda parte de esta charla, vamos a hablar un poco sobre cómo se cultivan las virtudes teologales. Pero por ahora es muy importante identificar el problema. El gran pecado de muchas parejas jóvenes y el gran pecado de muchos religiosos jóvenes no está en la fe, está en la esperanza. Y uno dice, pero ¿por qué? Si son personas tan creyentes, si son personas tan piadosas, ¿por qué no dan el paso? Propiamente y estrictamente hablando, el problema no es de fe, es un problema de esperanza. Porque la esperanza es como una fuerza, como un vigor, como una certeza que mira a mi futuro. La fe me cuenta lo que se ha consumado, lo que ha sucedido y lo que ya ha sucedido es que Dios me ha amado de un modo sublime, Dios me ha amado de un modo incomprensible. Ese es Dios, es mi Padre amoroso, es mi Redentor. Claro, el desarrollo mismo de la fe tiende hacia la esperanza. Como decía Fray Luis de Granada, el Dios que tanto ha hecho por mí, no me va a dejar ahora. La fe se abre hacia la esperanza. Eso es verdad. Pero necesitamos estrictamente hablando, el don de la esperanza para mirar el futuro, un futuro que siempre será incierto. ¿Qué va a pasar conmigo? Y si yo me caso y dentro de un mes resulta que mi esposa tiene un cáncer de páncreas y quedo viudo antes de un año. Y si yo voy saliendo de la iglesia y cae un meteorito, salpica el meteorito y acaba con mi esposa. y si yo me caso y cuatro meses después me quedo sin trabajo y nadie me da empleo y muevo en la tristeza y la miseria. Claro, uno puede hacer todo ese tipo de consideraciones. Y ahora dime qué razones le van a bastar a una mente que hace esas consideraciones. Ninguna. Y eso es lo que pasa con las niñas cuando están en su proceso vocacional. cada vez salen con unas suposiciones así como más como más ficción, más ficticias. Y entonces y si me toca una comunidad difícil, no es que te puede tocar una comunidad fácil, pero sí es difícil. Y si estoy en una comunidad difícil y en ese momento no me dan permiso para ir a ver a mi mamá, entonces yo ¿qué voy a hacer? No, normalmente se da permiso para los casos graves, eso se da permiso. Bueno, pero es que yo quiero mucho a mi perrita y si se enferma mi perrita y no me dan permiso para ver a mi perrita. Mire, si se enferma su perrita entonces usted se pudre. Porque no hay nada más que se pueda hacer. Claro, con esas historias eso es imposible. Entonces, ¿qué hace la gente? Por ejemplo, cuando se van a casar toman todo tipo de previsiones y las previsiones ¿qué son? Empezar a preparar el divorcio. Esa es la realidad. Ojalá esté mejor este país que el mío. Pero la realidad en mi país es que hay una cantidad de gente que se está casando pero ya preparando el divorcio. Empezando porque los papás preparan a las hijas más para el divorcio que para el matrimonio. Oigan eso. Ese es un fenómeno gravísimo y es un pecado terrible contra el don de la esperanza. Los papás están preparando más a las hijas para el divorcio que para el matrimonio. ¿Por qué? Porque desde que la niña tiene 11, 12 años ya empiezan con la idea. Bueno, ¿y tú qué vas a estudiar? Porque tú no vas a depender de nadie. En caso de que te resulte un esposo un esposo déspota un esposo no sé cuánto tú tienes que ser independiente. Tú tienes que ser independiente. Independiente. ¡Sola! Y para que la niña aprenda bien le ponen en la habitación la foto de un hongo. ¿Para qué? ¿Para qué aprenda? ¿Para qué aprenda? ¿Para qué aprenda? ¿Para qué aprenda a estar sola? Como un hongo. Le ponen ahí su foto tremenda. Hija, ¿ya miraste el hongo hoy? Porque eso va a ser tu vida. Entonces, educan a las niñas para la soledad con la idea de la independencia es usted no se va a dejar de nadie, usted no va a depender de nadie, usted tiene que valerse por usted sola. Entonces, ¿qué pasa? Que no educan a la gente para resolver las diferencias. No educan a la gente para resolver los conflictos ni las peleas. ¿Qué es lo primero que se le ocurre entonces a la muchachita? Que lleva 10, 12 años oyéndole al papá acuérdese, acuérdese, ¿qué le he dicho yo? ¿Qué le he dicho que usted es un hongo papá? Ah, bueno. Entonces, educan educan a las hijas para que sean hongos solos y después de 12 años cuando esa muchacha tiene un problema con el esposo, ¿qué es lo primero que piensa? Soy un hongo. Yo soy sola por consiguiente yo no tengo que aguantarme nada a nadie. Yo quisiera, oiga, yo quisiera que esto fueran solo chistes, ¿no? Pero no, lamentablemente es así, es así doloroso. Un amigo mío fotógrafo me contaba lo que le sucedió a un colega suyo, es decir, otro fotógrafo, un problema legal muy complicado. Resulta que hizo contrato de fotos, álbum, filmación para una boda. Yo no tenía ni idea cuántas fotos se toman en una boda. Bueno, resulta que en una boda se toman entre 2.000 y 3.000 fotos. Ese es el número de fotos que se toman. De las cuales la mayoría se descarta, por supuesto. Quedan al final lo que ellos entregan a la pareja de Itú que sean 100 o 200 fotos. Fotos con enfoque perfecto en el momento perfecto. Además, se entrega una película, película high definition, una película en alta definición. Se entrega un álbum impreso, eso vale plata. Eso vale plata. Todo ese servicio que además no lo hace un solo fotógrafo porque un solo fotógrafo no puede estar en todas partes tomando todo, necesita un equipo. Ese servicio, según me explican, puede costar el solo servicio de fotografía con filmación y todo eso entre 1.500 y 5.000 dólares. Eso vale la fotografía. Así que, si alguna, por alguna razón está pensando en esa clase de cosas, fíjense que es mucha gastadera de plata. Bueno, sigamos mejor aquí. Entonces, ¿qué le pasó al colega de mi amigo? Pasó que el hombre hizo contrato con una pareja. Obviamente, lo que se hace es que se paga una parte, un anticipo, ¿cierto? se hace el trabajo y después al entregar el trabajo se recibe el resto del dinero y esta era una de esas parejas que pagaba muchísimo, vamos a suponer 4.000 dólares. Ellos pagan 2.000 dólares de adelanto, se celebra la boda, foto va, foto viene, la recepción, el carro, la bendición que le da el papá, la bendición que le da a la mamá, el ramo, la tirada del ramo, todos esos rituales tontos, casi supersticiosos. Bueno, llega el hombre como 3 meses después de la boda, llega ya con el libro impreso, la película y todo, aquí vengo para entregar y para cerrar el negocio, es decir, aquí vengo por los otros 2.000 dólares. No habían pasado 3 meses, ya nos separamos. No le vamos a pagar, eso ya no nos sirve de nada, ya nos separamos. Piensa cuánto dinero preparando una boda y piensa sobre todo el daño tan grave que está padeciendo la institución familiar. ¿Por qué? Porque ambos, pero sobre todo la mujer, han sido educados para el divorcio. en esto nuevamente se cumple la ley del péndulo, ¿no? ¿Qué era lo que se le decía a las niñas hace 60 años, hace 70 años? Si usted se casa, se casa para toda la vida. Si el esposo es borracho, si es déspota, si es grosero, su deber como mujer es estar ahí. Eso era lo que se decía hace 60 años, hace 70 años. Bueno, pero hace mucho tiempo ese discurso cambió y entonces ¿qué pasa? Que la gente no se educa para construir un futuro. Nos han entrenado en la impaciencia, en la inmediatez. Nos han adiestrado para ser intolerantes, impacientes, inmediatistas, egoístas, ¿y eso qué significa? Ya me di cuenta que no somos compatibles. Tú vas a seguir con tu mundo, tu mundo a mí no me interesa, yo voy a seguir con mi mundo, no hay un futuro para nosotros. Ese, ese es un pecado contra la esperanza. Entonces, fíjate que la prudencia, volvamos a la historia de la prudencia, entonces resulta que la prudencia ilumina todas las virtudes humanas, pero la prudencia también tiene que ser iluminada a ella. La prudencia se ilumina con la fe que le muestra lo que ya he sido y lo que Dios ya ha hecho. Esa es la iluminación de la fe. La iluminación de la esperanza ¿a dónde va? hacia el futuro Dios no me ha de faltar tengo certeza de que el Señor estará conmigo me va a tocar una comunidad difícil me van a tocar tentaciones arduas me van a tocar situaciones complejas si no me faltará Dios eso es lo propio de la virtud de la esperanza y por eso la virtud de la esperanza se llama teologal porque se apoya en un don que Dios me ha dado y en una promesa que Dios ha pronunciado la virtud de la esperanza no se apoya en razonamientos los razonamientos a algo pueden colaborar pero como hemos visto con el caso de la supuesta vocación que no termina de resolverse los solos razonamientos no sirven porque la gente sigue inventando cosas sigue inventando cosas bueno y si estoy en el noviciado y hay un incendio se incendia todo el noviciado ahí que pasa con mi vocación no pues ya hemos instalado unos nuevos sistemas de seguridad ah y si alguien hackea los sistemas de seguridad y entonces y me quedo yo cocinándome viva en ese noviciado sola cocinándome a fuego lento ahí que pasa conmigo no tú no te vas a cocinar los razonamientos los razonamientos no sirven no sirven porque lo único que sirve es el don de la esperanza y de donde brota el don de la esperanza brota del don de la fe porque la fe me muestra todo lo que Dios ya ha hecho ya ha hecho ya me ha amado él me ha amado primero ya murió en la cruz ya manifestó su amor ya me mostró quien es él yo creo en él de esa fuerza de la fe proviene el don de la esperanza y el don de la esperanza se convierte en certeza va a haber combate si claro que va a haber combate va a haber dificultad si y tentación también y entonces y entonces nada a mi lado está mi señor el señor de los ejércitos está con nosotros nuestro Alcázar es el Dios de Jacob por eso no tememos aunque tiembre la tierra y los montes se precipiten en el mar el señor de los ejércitos está con nosotros ese es el don de la esperanza sin ese don no se puede bueno entonces la fe me ilumina el pasado la esperanza me ilumina el futuro o si sigo utilizando la comparación que he venido construyendo la fe ilumina el pasado y así se lo presenta a la prudencia la esperanza ilumina el futuro de modo que el futuro queda iluminado así por ese don para la prudencia porque es que la prudencia tiene que ver todas esas luces y el presente el presente lo ilumina el amor el amor ilumina el presente el amor no es un recuerdo para el cristiano el amor no es un deseo para el cristiano a ver si es recuerdo no porque Dios me ha amado y si es deseo porque yo quiero encontrarme con el pero realmente la grandeza del amor es que es el eterno presente es que el amor es está ya aquí con nosotros el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado hay algo muy hermoso del amor muy hermoso uno de los nombres que tiene el don del amor es decir el don del Espíritu comunicado a nosotros es arras arras que son las arras el adelanto el adelanto que se da cuando se va a hacer un negocio el adelanto que se da con la promesa de una boda las arras cuando se va a hacer un negocio grande por ejemplo la compra de una casa siempre hay un dinero inicial que tienen que aportar tanto el comprador como el vendedor y eso en muchas partes supongo que aquí también eso tiene validez jurídica de modo que si una persona por ejemplo el vendedor después de dos meses que está acordada la venta le dice al comprador sabe que ya no voy a vender tiene que perder dinero porque le ha hecho perder al otro eso se llama arras bueno el Espíritu Santo es arras arras de que el Espíritu Santo no me deja solamente deseando el futuro el Espíritu Santo me da ya hoy aquí experiencia de amor ese es uno de los nombres preciosos del Espíritu arras de Dios adelanto del amor inconmensurable de su cielo entonces ahora se completa el cuadro la fe ilumina mi pasado me descubre mi realidad más profunda soy un pecador y un necesitado me descubre la realidad más profunda de Dios es buen pastor y es padre compasivo esa es la fe ilumina mi pasado eso es lo que Dios ha hecho con mi pasado la esperanza brotando de la fe ilumina el futuro no me faltará mi Señor en el mundo tendréis luchas Juan capítulo 16 pero ánimo yo he vencido al mundo fíjate tendréis futuro yo he vencido pasado ahí se ve perfecto como de la fe que me cuenta lo que ya ha sucedido y lo que es la verdad y realidad profunda sale la esperanza tendréis luchas pero yo he vencido al mundo esa es la certeza de vuestra victoria entonces así mi pasado queda iluminado por la fe mi futuro queda iluminado por la esperanza y mi presente queda iluminado por el amor porque el amor no puede ser un recuerdo queridas hermanas a estas alturas de nuestro curso puedo decir que me caen bien queridas hermanas es importante que sepamos que uno no puede vivir ni de recuerdos ni de deseos es muy importante la vocación no puede sostenerse con recuerdos cuando yo era fervorosa uy yo me acuerdo que yo en el noviciado yo era fervorosa yo rezaba dos, tres rosarios de rodillas yo era tan fervorosa yo me acuerdo esas vigilias yo era la primera que me levantaba era la última que me acostaba yo servía sonreía era tan tonta la fe no puede funcionar la vida teologal digo no puede funcionar con recuerdos solamente lo que yo fui eso no funciona yo conocí el caso de un hombre con un gran testimonio de conversión al catolicismo él estuvo muchos años en una secta protestante y oírlo a él su testimonio una belleza pero el testimonio se refiere a qué al pasado y en el presente ese hombre es un católico convencido alcohólico ¿ves? entonces uno no puede vivir del pasado eso de que yo era fervoroso y eso de que yo conocí y eso de que yo fui y de que yo hice eso no vale el amor siempre tiene que conjugarse en tiempo presente en tiempo presente si hay una frase que debe reemplazar al champiñón un hongo ese que los papás le ponen en la habitación a la hija y la llaman así ¡hongo! ¿qué quieres papá? mira ven que necesito tal o cual cosa en vez de ese hongo hay una frase que debería acompañar el corazón de toda niña y de todo niño no es simplemente Dios es amor que ya es bellísima ¿no? de primera carta de Juan hay una hay una que es especialmente útil Dios me está amando Dios me está amando el amor el amor siempre es presente no conviertas al amor en un simple recuerdo ni tampoco un anhelo un deseo un simple deseo yo suelo recordar a un padrecito que predicaba en mi parroquia cuando yo era un muchacho calcula eso es el siglo pasado y este padrecito tenía una especie de muletilla con mucha frecuencia soltaba su frasecita y que bonito sería era su manera de introducir una especie de mundo de Blancanieves o de Alicia en el país de las maravillas que bonito sería que los hijos respetaran a los papás y que bonito sería que los papás educaran bien a sus hijos y que bonito sería que el gobierno y que bonito sería uno no vive de que bonito sería uno no vive del anhelo y uno no vive del recuerdo uno necesita amor hoy yo necesito amor hoy y el religioso que no se está alimentando de amor hoy está en problemas porque el día que no recibes tu pan de cada día no decimos así en el Padre Nuestro así se dice no danos hoy nuestro pan de cada día pues el principal pan que yo necesito es la certeza es la experiencia del amor de mi Padre Dios el amor de mi Padre Dios eso es lo que yo necesito ese es el amor que yo necesito y ese es el pan que yo necesito el día que no comes el pan del cielo no se sabe si te den pan de azufre no se sabe que pan te va a llegar el amor lo necesitamos todos los días como el pan ese el pan de cada día y por eso la iglesia especialmente a nosotros los sacerdotes y los religiosos nos insiste mucho en el cuidado que debemos tener con la oración ¿por qué? porque la oración es la oportunidad que tú le das a Dios para que te ame escriba esa frase por favor la frase dice así la oración es la oportunidad que le doy a Dios para que me ame bueno Dios me ama todo el día me ama toda la vida pero yo tengo que tener esa experiencia es que la necesito es que quedarse sin oración es quedarse sin la experiencia viva de un Dios que me está amando en vez del champiñón ponga en la frase Dios me está amando y luego ponga en el otro lado de su habitación ponga otra frase que dice la oración es la oportunidad que le doy a Dios para que me ame si eres demasiado fino en tu teología notarás que esa frase no es perfecta en su formulación entonces vamos a dar otra frase más refinada la oración es la oportunidad que le doy a Dios para que me permita experimentar su amor en ningún otro espacio en ningún otro espacio del día y los niños los niños super tiernos que tiernos que son los niños yo estoy en un colegio y esos niños son tan especiales esos niños le dan tanto amor a uno eso puede suceder muchas veces no todas no todas por muchas razones porque en los mismos niños sobra el pecado original porque los niños son ingratos a veces porque los niños son crueles unos con otros porque los niños tienden a utilizarlo y a manipularlo a uno entonces ¿de dónde espero yo recibir amor? si es verdad que la hermosura del jardín me habla del amor de Dios es verdad que la sonrisa de los niños me habla del amor de Dios es verdad que el rumor del arroyo cantarino me habla del amor de Dios pero hay días en que el arroyo no sabe a nada no se oye nada hay días en que las flores están marchitas yo necesito algo más firme y eso más firme eso es lo que me da muy particularmente la oración cotidiana y yo les puedo decir con alegría esta bendita oración que se llama la liturgia de las horas está demasiado bien preparada condimentada balanceada balanceada la liturgia de las horas de verdad que es un banquete bien preparado por eso yo me pregunto que está pasando en tantas comunidades de hombres e incluso he sabido de mujeres donde se empieza a dejar la oración se va dejando se va dejando la oración no estamos muy ocupados mire una directora o priora o como se llame de comunidad que permite que de modo usual se pierda una oración o sea que no se realice en comunidad esa hermana tiene que pensar delante de Dios de que se van a alimentar estas hermanas que están a mi cargo siendo así que la oración es el espacio que le doy a Dios para experimentar su amor sabes lo que le estás quitando a tus hermanas si les quitas una oración les estás quitando esa oportunidad ay pero es que van con un desgano es que van de carrera es que muchas faltan es que no hay tiempo tú no sabes cuál es el día en el que una de las frases una sola de las frases de la oración como flecha preciosa incendiada va a llegar al corazón de esa hermanita acuérdate la frase como dice la oración es la oportunidad que le doy a Dios para que me permita experimentar su amor entonces es una oportunidad cuando yo hablo en estos términos elogiosos y entusiastas de la oración yo soy perfectamente consciente que uno no está muriéndose de fervor todos los días por supuesto que hay muchos días en que experimentamos desierto cansancio todo lo que pueda ser pero nunca deja de ser cierto que la oración es oportunidad entonces yo les pido a todos pero muy especialmente a los superiores a los priores cuiden cuiden por encima de todo la oración porque la oración es la oportunidad de que ese personaje ese religioso esa hermanita experimente amor y si ella se siente amada hoy eso la salva eso la rescata eso la defiende eso la protege se necesita que tenga esa experiencia viva constante del amor de Dios se necesita ese amor bueno cerremos nuestro cuadro fíjate como se complementan las virtudes yo me estoy imaginando como un triángulo un triángulo y ponemos abajo tal vez ponemos abajo la justicia y luego vamos subiendo a través de la templanza y la fortaleza arriba de ese triángulo que es una montaña la luz de la prudencia pero la prudencia que da luz a las otras necesita ser iluminada donde se ilumina la prudencia en el pasado en el presente y en el futuro como se ilumina nuestro pasado con lo que Dios ya ha hecho quien me cuenta eso la fe como se ilumina el futuro con la certeza del Dios que estará presente quien me dice eso la esperanza pero yo no puedo vivir de recuerdos y de anhelos yo necesito hoy hoy necesito la experiencia de ser amada mira que una religiosa que se siente amada por Dios cada día es invencible es invencible o sea como derrotas a una mujer que se siente amada yo a veces hago esta comparación me perdonan que sea así como tan infantil o tan gráfica yo digo si una mujer se siente orgullosa feliz llena de ternura por sus hijos y se siente que es la princesa amada de su esposo y siente que no hay hombre como ese esposo que la cuida que tiene mil detalles con ella esa mujer que se siente feliz de ser esposa y muy feliz de ser mamá le queda muy difícil a un hombre tratar de inducir la infidelidad es que la mejor defensa es la felicidad escriba esa frase que le va a servir escriba la mejor defensa es la felicidad una religiosa por algo por algo nos dijo San Pablo alegraos carta a los filipenses capítulo 4 alegraos en el Señor os lo repito alegraos ¿por qué se necesita eso? porque una religiosa feliz es invencible ¿cómo la vas a inducir a infidelidad si está feliz? es que el demonio siempre nos tienta por el lado de donde estamos tristes solos abandonados arrugados por ahí nos tienta el demonio y por eso es muy peligroso volverse amigos de los pensamientos melancólicos los pensamientos tenebrosos porque en los bosques de la melancolía me rodea el demonio y siempre tiene preguntas muy inteligentes te veo un poco de caída ¿hay algo que pueda hacer por ti? es que si no sé como que me tiento y no me hallo como que no me encuentro no sé no me siento bien no sé qué es lo que me pasa ya ustedes saben en qué acabó la historia de la primera mujer que se puso a conversar con el demonio ¿no? ¿cuál fue? Eva Eva se puso a conversar con el demonio esas historias acaban mal porque el demonio tiene inteligencia angélica tiene inteligencia de ángel o sea la inteligencia de un solo ángel supera con facilidad la inteligencia de toda la humanidad la potencia intelectual de los ángeles es una cosa que a nosotros nos desborda y el demonio perdió la gracia y perdió la bienaventuranza y perdió el cielo pero no perdió la inteligencia por eso discutir con demonios es muy mala idea dicho sea de paso que no tiene nada que ver con el tema de hoy ustedes denle poca importancia a esos videos y esos escritos que circulan por internet donde el demonio revela tal o cual cosa el demonio dice el demonio en una entrevista el demonio en un exorcismo ustedes no crean mucho en eso no crean mucho en eso esas entrevistas con el demonio mejor no mejor no entonces que pasa que las almas melancólicas siempre pasean por unos pantanos muy oscuros y por esos pantanos oscuros sabe salir el demonio y hace preguntas muy inteligentes y tú crees que te mereces lo que te está sucediendo todo lo que te has esforzado de verdad que ya deberías ir muy adelante pero realmente tú no has avanzado si lo examinas bien estás retrocediendo muchísimo tal vez esta no es tu vida tal vez tu vida está en otra parte piénsalo y se desaparece y la hermana queda sumida en la confusión queda completamente confundida no sabe qué decir no sabe qué pensar pero al otro día vuelve al pantano de la melancolía a ver qué más le dicen cómo se le ocurre hacer esa barbaridad uno tiene que vivir en la alegría uno tiene que vivir en la alabanza uno tiene que vivir bendiciendo y agradeciendo cuidado con las hermanas melancólicas que son casi tan peligrosas como las hermanas alcohólicas cuidado con las hermanas melancólicas no dejen que la melancolía se les meta a la casa no vayan a permitir eso porque va llegando la tristeza y no sé me siento como mal no sé no sé qué es lo que me pasa y empieza a dar vueltas la persona vueltas en torno a qué básicamente en torno al ombligo eso no acaba bien eso no acaba bien el ombligo cumplió su función déjelo quietecito no moleste al ombligo quietos con el ombligo y seguir adelante entonces la prudencia se deja iluminar por la fe que le da claridad al pasado por la esperanza que esclarece el futuro y por el amor porque el amor siempre tiene que ser presente y la alegría siempre tiene que ser presente alabado Jesús bendecir al Señor acostúmbrense que haya siempre palabras de bendición en su boca siempre siempre palabras de bendición es un peligro muy grande muy grande el que comete la hermana que deja que su boca se llene de murmuraciones o de palabras necias eso es como ponerse a hacer buches con agua de pantano ustedes no hagan buches con agua de pantano quien de nosotros tomaría así agua puerca de cualquier cloaca cualquier alcantarilla a ver me voy a poner a hacer aquí unos buches a ver si eso es bueno para mi salud jamás ustedes no permitan que ninguna grosería vulgaridad obscenidad que ninguna murmuración no permitan que eso llegue a su boca no lo permitan ustedes tienen que limpiar su boca su boca tiene que ser instrumento de alabanza esto no me lo invento yo esto lo dijo el apóstol Santiago cuando han visto ustedes que de una misma llave salga agua limpia y agua puerca a la vez eso no sucede eso lo dice Santiago entonces uno tiene que tener cuidado con esa boca que tener cuidado hay que cuidarla porque es la boca para bendecir a Dios es la boca para preservar la fe es la boca para proclamar la grandeza del Señor la boca hay que cuidarla mucho cuidar la boca bendecir a Dios continuamente cuando la fe la esperanza y el amor fíjate pasado futuro presente iluminan la prudencia entonces la prudencia acierta donde está el bien mayor evita el mal mayor que es el pecado y va dirigiendo a las otras virtudes ese es un santo esa es la unión entre el equilibrio y el infinito esos son los santos que cosa tan bella que hermosura que es conocer a una persona santa que hermosura que es conocer una persona que tiene la mesura la prudencia la humildad la serenidad el dominio de sí mismo y al mismo tiempo ardor en el servicio generosidad en la evangelización eso es una belleza es que en nadie se luce tanto Dios como en los santos esa es la verdadera belleza espiritual lo demás que soy un gordito querendón que soy una flaquita bella que cuento que flaca ni que gordo ni que nada la verdadera belleza es otra cosa la verdadera belleza es otra cosa es completar esa obra de Dios así como dice el apóstol San Pedro a las mujeres en su carta les dice dejen de estar adornándose con tanto peinado rebuscado y con tanta moda dejen que la belleza de ustedes sean las virtudes esa es la belleza esa sí es la verdadera belleza y eso es hermoso y esa belleza no se marchita nunca esa belleza esa belleza no se acaba entonces los años pasan obviamente pasando los años la piel se aja la figura ya no tiene las medidas estándar las medidas perfectas pero hay otra belleza mucho más permanente que llena tres estrategias para terminar estas reflexiones tres estrategias estrategias para ayudarnos en el crecimiento no solamente de las virtudes teologales sino en el crecimiento en el crecimiento de la unión entre esas virtudes teologales y las virtudes humanas que hacemos para crecer en la fe romanos capítulo 10 la fe viene de la escucha de la palabra te acuerdas del ejercicio que hicimos del exio divina te acuerdas la búsqueda de que es lo que no he entendido que es lo que me cuestiona que es lo que yo que es lo que yo no me esperaba de este texto ese ejercicio tan sencillo es una manera de invitarte a que tengas avidez apetito de la palabra en la escucha fervorosa de la palabra crece la fe otro ejercicio para crecer en la fe lo que nos han dicho los congresos misioneros de eso se han hecho varios aquí en Lima la fe crece dándola habla habla de tu amor habla de lo que ha hecho tu amor grande que es Jesús yo cada vez que pronuncio el nombre de Cristo y le doy gloria y alabanza yo siento que crece mi certeza de su presencia en mi vida entonces para la fe esos dos consejos más escucha amorosa atenta ávida de la palabra de Dios y proclamar más nuestra fe no la escondas habla con amor de lo que Dios hace por ti eso en cuanto a la fe que hacemos en cuanto a la esperanza también dos pequeños consejos que van muy unidos está demostrado que lo que más ayuda a crecer en la esperanza es el testimonio hay que hacerse muy amigos de los santos los santos las vidas de los santos las luchas que tuvieron y el modo absolutamente maravilloso a menudo desconcertante como Dios lo sacó adelante que belleza como Dios logra sacar una criatura tan hermosa tan inocente y tan inteligente como Rosa de Lima como la va llevando como la va llevando hasta el final hasta que la corona que belleza por supuesto no hay vida que nos pueda inspirar tanto como la de la Santísima Virgen especialmente ella solo mirar a María es un manantial de esperanza la contemplación de los santos de las vidas de los santos y de la realidad de los santos nos da una fuerza muy grande ellos irradian esperanza basta con mirar a la Santísima para sentir uno Dios puede hacer porque eso es lo que nos está diciendo María mira María con ese perfume tan hermoso de pureza y de humildad que tiene cual es el mensaje que nos está regalando Dios puede hacerlo hay una sola frase que repite María cuando la vemos Dios pudo hacerlo en mi Dios puede hacerlo en ti esa es la respiración de María con sus devotos con aquellos que la aman que yo espero que seamos todos aquí la respiración de María es esa Dios pudo hacerlo en mí Dios puede hacerlo en ti Dios pudo hacerlo en mí Dios puede hacerlo en ti esa se la pasa a ella y por eso estar con ella estar con la Santísima es como estar al lado de un manantial de esperanza segundo consejo para la esperanza es indispensable que tú hagas revisiones frecuentes de tu propia historia de vida o como dicen como dicen en en que en la cultura anglosajona count your blessings no cuenta tus bendiciones cuenta en el sentido lleva la cuenta haz la cuenta de lo que Dios ha hecho por ti la misma estrategia de Luis de Granada Dios que me ha traído hasta aquí no me va a dejar no me va a dejar Dios me trajo hasta aquí Dios no me va a dejar entonces las dos estrategias para la esperanza los santos y lleva las cuentas de tus bendiciones eso es fundamental y que hacemos que hacemos para crecer en el amor bueno el amor ahí si vamos a necesitar más consejos pero vamos a limitarnos a tres tres consejos que considero de especial actualidad para crecer en el amor primero por favor recuperemos la palabra adoración la palabra adoración sabes por qué es tan importante la adoración porque la adoración es como si tú le dijeras a tu corazón y tu corazón es es como como un caballo en la llanura como que tú le dijeras a tu corazón corre corre todo lo que puedas a veces a veces para entrenar a un caballo hay que llevarlo al límite hay que llevarlo al límite corre a todo galope al máximo a todo lo que puedas y el pobre caballo acaba jadeando su dros pero así el caballo aprende a manejar su fuerza su vigor bueno ese caballo vamos a decir que es como tu corazón cuando tú entras en adoración es como si tú le dijeras a tu corazón corre corre al encuentro del amado y entonces el corazón crece crece en amor los momentos de adoración ya se trate de adoración personal en el silencio de tu habitación en el silencio de un oratorio en el silencio de una capilla o ya se trate con otras personas adoración eucarística eso es vital absolutamente vital corre ordenale a tu corazón corre corre al encuentro del amado la adoración es extraordinaria para crecer en el amor segundo recurso importante para el amor vive los sacramentos vívelos a fondo disfrútalos fíjate lo que dice el salmo gustar y veréis que bueno es el señor ese gustar que quiere decir saborealo saborea los sacramentos la confesión y sobre todo la eucaristía y por último disfruta el servicio de amor a Cristo en la persona del necesitado disfrútalo tú estás aquí señor no te ven mis ojos fíjate lo que se parece el servicio al pobre y la comunión eucarística cuando estamos ante la eucaristía no podemos ver a Cristo pero ahí está muchas veces al tratar con la persona necesitada con la persona pobre con tantas pobrezas que hay en este mundo incluyendo la pobreza de virtudes la pobreza de la gracia la pobreza de conocimiento cuando estamos frente a la persona necesitada muchas veces antipática fastidiosa enredada en su propio pecado Jesús lo mismo que en la eucaristía aquí estás escondido aquí también te venero uy lo que da para crecer esa frase no te puedes imaginar aquí también estás escondido aquí también te venero eso es de un poder muy grande aquí también te venero no te entiendo no sé cómo estás pero estás aquí y yo quiero que brille tu gloria también en esta vida lo mismo que en la eucaristía aquí también estás oculto aquí también te venero y esos ejercicios de paciencia de servicio de generosidad de constancia tienen un efecto maravilloso el corazón empieza a responder empieza a crecer en el amor entonces así completamos un total de siete ejercicios ¿cierto? fueron siete dos para la fe dos para la esperanza tres para el amor rápidamente recordemos los siete ejercicios para terminar la fe se alimenta de la palabra por favor avidez me gusta esa palabra avidez apetito apetito ardiente por la palabra segundo consejo testimonio habla más de tu amor yo no sé yo a mí eso me llama la atención cuando yo me encuentro con mis amigos laicos ¿con qué naturalidad hablan de su enamorada de su novia de su esposa? ¿por qué nosotros escondemos tanto nuestro amor? nada uno tiene que hablar más del amor que tiene y hablar con con entusiasmo como corresponde entonces la fe se alimenta dándola esas fueron las dos de la fe ahora la esperanza también dimos dos consejos las vidas de los santos particularmente la cercanía con la santísima porque la respiración de María es Dios lo pudo en mí Dios lo puede en ti Dios lo pudo en mí Dios lo puede en ti estar al lado de María es como estar al lado de la fuente de poder eso es una cosa extraordinaria hay que vivir en la presencia de la santísima ese fue el primer consejo el segundo consejo de la esperanza es cuenta tus bendiciones para que puedas decir como Luis de Granada me trajo hasta aquí no me va a dejar no me va a dejar y en cuanto al amor que hacemos en cuanto al amor primero la adoración de vez en cuando dale permiso a tu corazón que corra a tope a galope todo lo que pueda que se desboque déjale a tu corazón que se desboque que haga poesías que haga canciones padre pero es que yo soy muy desafinada pues eso sí eso sí es verdad pero no importa porque esto no es un concurso de música deja tu corazón que corra que el corazón corra todo dar eso es lo que le falta algunas espiritualidades me parece que a veces se cuadriculan tanto en la parte de las virtudes humanas que falta que le digan a la gente que está hecha para el infinito corre 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 todo lo que puedas dale dale canta danza para Dios así como Santo Domingo Santo Domingo cantaba por los caminos Santo Domingo que se postra que adora que danza que llora dale a tu corazón permiso de que corra la adoración luego vive los sacramentos disfrútalos saborealos agradecelos y por último en la persona del pobre y del necesitado vas a decir esta frase lo mismo que en la Eucaristía también aquí estás oculto también aquí te venero y con ese pensamiento en la cabeza y con ese pensamiento en el corazón te vas a servir al hermano te vas a servir a tu hermana gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio y ahora y en el tiempo los siglos los siglos a mí